hola chicas si de regreso aquí como les dije iba a ser dos vídeos de tag porque tengo un poquito de tiempo que no quiero dejar de hacerlos porque mis amigas pues me dan tag en esto y ahorita que puedo lo voy a hacer ok ok este se llama el tag de la primera pregunta dice ahí va dice desde cuando tienes instagram pues la verdad en serio no me recuerdo pero creo que lo empecé a usar desde el año pasado pongamos desde el 2012 ok la segunda pregunta dice cuál fue la primera foto que publicaste en instagram la primera foto que publique en instagram fue ésta ya verán ésta mi hijo acostado en su cama esa fue la primera foto que yo publique en instagram y de ahí dice la siguiente pregunta dice te conectas seguido a instagram a instagram con qué frecuencia yo siempre paso conectada en instagram paso todo el día o mi teléfono pasa conectado y me meto a ver las notificaciones me meto a ver cuando me cae que alguien me ha comentado o algo así pero si siempre paso conectada en instagram cuál fue tu foto de insta de instagram que ganó más me gustas o likes creo que los las las fotos de instagram pues no me he puesto a ver chicas en realidad eso pero creo que lo que han tenido más la han sido los últimos las últimas fotos que he metido de mi maquillaje creo que han sido las que más han tenido likes y la otra pregunta dice nombra alguna persona o empresa que sigas con mucha frecuencia en instagram o la persona que yo sigo en instagram a la que más sigo es a paola del canal juancarlos 960 me parece si a ella a ella la que más sigo la que más cosas veo de ella ok muestra dos fotografías que más te gusten de tu instagram las dos fotografías que más me gustan de mi instagram han sido las últimas estas 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 esta me gusta esa y me gusta esta si me gusta esas dos la otra dice cuál fue tu última foto que subiste en instagram la última foto que subía en instagram a instagram hay que me cuesta mencionar eso creo fue es esta esa fue la última porque es la que este es una colaboración que hice con mi amiga grecia un besito mi amiga es una colaboración que he hecho con ella pero aún todavía no es su olvido más adelante todo lo subiré esa era la última pregunta espero que se hayan divertido como lo hice yo chicas y ahora le nomino a este tag del instagram a mi amiga grecia te nomino mi amiga a este instagram a este instagram a esta instagram no a este tag del instagram y a mi amiga permítanme permítanme esta chica que se me pierde elisa abina también que dejaré los links abajo y también nominaré para es a clflowers para este tag del instagram ok nominaré a tres nominaré a grecia dos clflowers y quien más dije y ya se me olvidó y tres a a elisabina ok a keren a keren elisabina y keren son la misma persona y a ellas estoy espero que se hayan divertido conmigo y gracias amiga por haberme jessica mezquita haberme tag en este divertido vuelito este del instagram ok muchas gracias besitos a todas espero que también se hayan divertido conmigo y las quiero mucho y espero no haberlas aburrido con mis tres videos ok bendiciones besitos bye las quiero mucho y dios me las bendiga a cada una de ustedes bye y y y y y y Gracias por ver el video.